Hola a todos, soy Angélica Guevara, soy músico violonchelista de Venezuela. Siempre me ha interesado la producción musical y todo lo que ella se refiere, como grabación, mezcla, masterización, etc. Ahorita tengo la oportunidad de iniciarme en un curso que ofrece la Berklee a través de la página de Cursera, en donde a continuación les presentaré la tarea de la primera semana de este curso. Como principiante, siempre tuve la inquietud de cómo realizar esas conexiones o qué componentes debo usar para tener un estudio en la casa o un home studio. Para esto tenemos que pensar qué queremos hacer, es decir, qué queremos grabar. ¿Queremos grabar a un vocalista o un instrumento acústico? ¿O queremos grabar un bajo, una guitarra, un instrumento eléctrico en el estudio en casa? Para la primera opción, para grabar un vocalista o un instrumento acústico, tenemos que pensar qué micrófono usar. Entre los micrófonos más populares o más usados están los micrófonos de tipo dinámico o los micrófonos de condensador. Para un home studio o un estudio en la casa, es mejor tener un micrófono de condensador. ¿Por qué? Porque este es mucho más sensible que el dinámico y hará que lo que se reproduzca sea copiado, captado fielmente en el ordenador. Algunos de estos micrófonos traen la opción de cambiar el patrón polar, es decir, el área que se quiere captar y dependiendo de esto también cambia la respuesta de frecuencia. Es decir, que a veces capta unas frecuencias más que otras dependiendo del patrón polar que se esté usando. El patrón polar en algunos micrófonos de condensador se puede cambiar, puede ser omnidireccional, es decir, que capta todos los ángulos equitativamente, puede ser bidireccional, el cual capta la zona frontal y posterior, y también al igual que los micrófonos dinámicos, los de condensador también pueden ser cardioides o unidireccionales, que así son los micrófonos dinámicos unidireccionales y están diseñados más para presentaciones en vivo. Por ejemplo, si el cantante está agarrando el micrófono y el cantante tiene un monitor en frente de él, es decir, detrás del micrófono, el micrófono solo captará lo que está en frente a él y no captará las frecuencias que tenga detrás de él, en este caso, el monitor. El micrófono dinámico, al ser menos sensible, en caso de llegar a caerse, no hay riesgo de que se pueda dañar. Pero si queremos tener una grabación o una señal de audio precisa, es mejor tener un micrófono de condensador de diafragma grande. ¿Qué más necesito además del micrófono? Necesito un cable XLR, el cual irá conectado del micrófono a la interfaz para así tenerle la señal de audio en la computadora. Previamente la interfaz ya ha transformado la señal analógica a digital y así podremos trabajar esa señal de audio. En la otra opción, que sería grabar un bajo eléctrico o una guitarra eléctrica, hay distintas opciones también. Una de las opciones es conectar el bajo o la guitarra mediante un cable TS de 1 cuarto de pulgada a una línea de entrada a la interfaz la cual esté diseñada exclusivamente para instrumentos. El único contra de esto es que puede haber un delay o una pequeña latencia entre lo que se está tocando y lo que se está escuchando y esto puede interferir en la ejecución del músico. Entonces, para solucionar esto, muchas personas lo que hacen es conectar la guitarra o bajo a un amplificador y frente al amplificador colocar un micrófono que vaya conectado a la interfaz y así poder tener la señal de audio en el ordenador. El contra de esto es que el ruido en el ambiente puede ser captado por los micrófonos si no se está en una buena acústica o en un buen estudio y por general, a veces puede pasar que se produzcan feedbacks por tener el micrófono cercano a los monitores, por ejemplo. Otra opción a esto puede ser conectar el bajo o guitarra a un amplificador que tenga salida o output XLR y este a través de un cable XLR conectarlo a la interfaz y así poder tener la información en el ordenador. El contra es que no todos los amplificadores tienen una salida XLR. Entonces, para esto lo que se puede usar también es conectar la guitarra o el bajo a una caja directa, la cual sí tiene una salida XLR que puede ser conectada luego a la interfaz. Si la caja directa tiene otra conexión de un cuarto adicional o paralela se puede conectar el amplificador a esta y así se puede realizar la grabación directa del bajo al ordenador sin tener ningún problema de latencia o de delay. Bueno, estas son las conexiones básicas que se pueden tener o se pueden hacer en un home studio. Confieso que yo antes no tenía conocimiento de estos términos. Yo no sabía qué era una caja directa, qué era una interfaz para qué se usaba, qué micrófono usar. Son términos nuevos para mí. Por esto mismo cualquier comentario, cualquier información es bienvenida. Muchas gracias por escuchar y bueno, nos vemos en el curso. Saludos. 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 Saludos.